¡Qué grande! La coqui, el cuarteto, va como piña, te digo, ¿no? Me pegó una pinta de cara con el equipo ese. Lo que no sabe es que mañana lo voy a estrenar. ¡Eh, Dani Boghetti! Me voy a hacer un fernecito. ¿Entiendes? Está copeteando, ¿sí? Me encantó. ¡Ah, a ver! Martín Música, a ver si se canta el grito. A ver dónde está. Martín Música. ¿Cuartetón? ¡No! Cuartetón es en cuarentena. ¿O no? Muy bien. Sí, tengo que conseguir el equipo ese. ¡Eh, Dani! ¿Qué haces? Sí, me pinto la cara mal con el equipo. Tengo una envidia mala, así mala, 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 malísima. No importa, mañana voy a estrenar. Voy a hacer como Kiko, ¿viste? Que aparece con la pelota. No, 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 no. No, no, no. ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 te estuve, por no decir otra palabra. Antes de que ya estaban en cuarentena obligatoria, el día anterior lo compré por Mercado Libre. Y mi hermana fue y lo buscó porque era en Córdoba. Y al otro día, cuarentena. Y yo le dije, ¿cuál es tu? ¿Cuál es tu? ¿Cuál es tu? ¿Puedes comprar? No, no, porque no te llegan las cosas, pues. Pero hay empresas que sí que lo llevan al transporte a tu casa, las cosas. Bueno, no, pero a ver, si vos compras y está en Córdoba, vota en Córdoba, yo estoy en Yala. O sea, si yo llamo acá, me van a mirar dónde, puta, Yala, ¿entendés? No, escucha, vos tenés que hacer esto. Entrás en todo libre, y pones el Jujuy, y alguien en Jujuy puede que los venda, o te vende uno usado, y te lo mande. No, no, pero escucha una cosa, mi amigo personal de Nova, es una casa de todo eso, que me dijo que va a armarme todo el equipo, y cuando me lo arme, te lo firma y así. Y vos vas a estar con el cablecito quebrado en medio, así cagada de odio. No se te vaya a caer el vaso de freno en la compu, eh. Guarda, guarda, eh. No, te juro que es un pero depende de este aparatito de mierda. Igual lo que en China. Che, pero dicen ahí que si llega el correo argentino. No. Sí, sí hay correo, te juro que hay. Es más, no llegan publicidades de casas de teleulares, AMS, telecomunicaciones, demás. Que el otro día el B, se bajó un televisor así, porque hay gente que, ah, y se bajó una bicicleta así, está en toda tu casa, porque como ahora no puede estar gente que ofrece el servicio de llevar de nuevo a tu casa. No sé si está para que ese aparecimiento va a ser No. Estoy echando sal así, malo. Más no me saques la puta y que te parió. Se me cayó el aparatito en el estante. No, vos sabés que lo voy a poner en el piso, pero no existe duda ahora. ¿Cómo ser? Bueno, a ver, dice que se está cortando, ah, bueno, para, ahí hay otra cosa que también encima. No sé cuál es la hora que, si todos estamos conectados, empieza a andar como el culo don Instagram, que a mí me tiene mucha bronca porque no me da el tilde azul, no sé por qué, me tiene mucha bronca. Está jodiendo. O sea, que estoy haciendo un vivo con alguien que no tiene tilde azul. Exactamente. No, pero tengo la primera azul. con razón me está haciendo cantar gratis a mí, pero entretenido. ¡Métele, métele! ¡Métele! ¡Métele! No, no me quiere. Pásame un trago, coques, mirá. Pásame un trago, coques. Pero a ver, ¿pero qué hora es? ¿Puedo tener reloj ahí o no? Porque es justo esta hora, las dos, no sé qué hora serán. Bueno, esta hora se pone palollo, pues la gente empieza, se pone, la gente se pone como, bastante, no, yo, te estoy escuchando cortito, se te escucha como que se te corta, ¿o no? Está con la, me tiene la cinta de pegar. No, es que tengo toda la tecnología acá y las antenas hacen interferencia. Yo quisiera ver todo con el cable negro, eso, eso. Mira, mira, a ver, ¿se puede girar esto? Che, y el cosito Animal Print, ¿no? ¿Ah? Sí. Y el cosito de alfiler. Este baúl está lleno de la compu, la antenita, el micrófono, algunos parlantes, auriculares. No, pero eso es mucho, para mí estoy cagado de odio, estoy cagado de odio. Estoy cagado de odio. Mira, mira lo que me ponen, mira lo que me ponen ahí, pobre, pobre, me ponen, cagaste por pobre, mi padre. ¿Qué hijo de puta? ¿Estás cobriendo? Me hacen aca, cagaste, coña pobre. Por eso no te van a dar el tilde azul, porque no tenés la tilde azul. Claro, por pobre, por hijo de mil putas. No, no, te juro que esto fue gracias a Andrés Vinales, mi director de CIC. Es, la interfaz, esto en la auricular para escucharme, en un parlante o en un audio. El cable ese que se te va a romper también está ahí. Para, esto va, ¿dónde me da la razón? Esto va al coso, al micrófono, al abrigo. Claro. Y esto, el line out, es lo que va al aparatito. O sea que ese aparatito es lo que hace todo. Claro. Eso es lo que lleva el audio. Une la compu, une el micrófono, une todo. Bueno, pará, pero hay otra cosita también. En este momento tenés buen wifi, porque en cuanto se sobrecargue, banda como Logi te caga toda la noche, ¿o no? Sí, tengo buen wifi y hasta ahora funciona perfecto desde que empezó la cuarentena. No sé ni qué empresa es. La del cable. Pero, pago un buen wifi, creo que 10 días, puede ser. No tengo idea. No, no tengo idea. Ah, yo pago 60 días. Pero no tengo, no tengo toda, no tengo la, no tengo eso. ¿Cómo no se te cae el vaso de fernea ahí arriba y me cago de daño? Mirá, mirá lo que me están haciendo acá. Coqui es cool, no como vos. Sí, soy cool, soy cool. Sí, no. Colla sin tilde, es colla sin, ya, no, me llegan a dar ahora el tilde, algo así, a todos, a todos, para vos, para vos, para vos, déjame a mí que yo hable con mis contactos y te dan el tilde. Estoy cagado de odio, estoy cagado de odio. ¿Para lo pediste? ¿Lo pediste? Lo pediste como 5 veces y me corta la hora, ¿a vos te corta la hora también? Sí, a todos corta la hora. Pero para, si lo pediste, ¿está bien pedido? Le dijiste soy amigo de Coqui, ¿no? Cagá, cagá. Mirá que, mirá que creo que tengo más noche que ustedes todavía, me parece, hace mucho que no salgo. No, yo una vez, yo lo pedí una vez, no sé, uno o dos veces y ahí nomás, pero debe ser, no, no sé, no, no sé, ¿cuántos seguidores tenés? 29, Chirona. No sé si tiene que ver la cantidad de seguidores o que sepan que sos una figura pública, no tengo idea. No, creo que eso no, porque igual hay, viste, los políticos que no tienen, son políticos, pues, claro, eso tengo que hacer. Se viene, aparte yo vivo en el Ducado de Yala, entonces soy el Duque de Yala, ¿entendés? Habla algún amigo político y te consigue estilo en dos minutos. Lo que pasa es que mi amigo político ahora quiere escaparse y los mexicanos no lo dejan entrar. Buena, ¿qué haces, amigo? Hola, hola, ¿qué haces, Julián, ¿cómo andás? ¿qué quilombo? No tengo filtro, ¿no se puede poner filtro mientras uno habla? Ay, sí, ¿se puede? Sí, mira. Así no se me ve la cara de muerta. ¿Qué te has puesto, Jason? No, pero para qué. Ay, mirá qué joven que estoy ahí. Está igual, ahí estoy. Tengo un amigo y el perro y el perro se nos sale para. No sabía que se podía poner, qué estúpida, ya me vieron las arrugas. Ahí está, pues. Hola. Soy. Hola, chico. Te quiero tú. Ay, qué lindo día, ay, qué lindo sol, porque amanece el día de a Dios. Ay, no, te puedo creer, ella está genial. Coquizó, mira, 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 mira. Ay, no, soy aracnofóbica. No, no puedo verlo. No puedo. No puedo. Ah. Megafobia, mal. Saca esa araña. Ay, mira, voy a hacer así, mira. No, qué asco. Es muy bueno. Qué asco. Y ese, a ver, no. Así está vos. Mételo en frente, ¿no? Mételo en frente, Y queda así. Ahí está, coffee and take it. Para, yo no tengo esos filtros que tenés vos. Mira este. Pues yo estoy perotillando todo el día con los filtros estos. Pero están en Instagram. Claro. Acá me parezco al Pati Lana. Ahí está, ahí está ideal, ideal para tomarle pan ahí, eh. A ver, para tomar, a tomar. Este, este es muy bueno, mira. ¿Sabes qué es lo peor? Que tengo la nariz así. Parezco Mariana Fabiani, mira. Yo tengo una costurera que me cose todo, que me cose todo. Yo tengo una costura. Esta, esta es la que va. Ay, mira esa ceja, uniceja. No se me cambie la nariz. Hijo de puta, a ver qué otro hay. Este, mira. Este de carnaval, mira lo que es. No, pero para, vos tenés eso, porque está en Jujuy, porque yo no tengo todo eso. Es porque lo que tenemos tilde fucsia, somos así. Para, ¿de dónde sacaste esos filtros? ¿Te los has agregado vos a Instagram? Mira, le meto un pilazo y lo cambio, mira. Ahí está. ¿Pero de dónde están? O sea, no. Vos tenés muchas computadoritas, yo tengo estos filtros. Magin, ¿qué tiene el mate? La misma, el flequillo de mate. Para, Wilson, para, ¿de dónde sacaste eso? Yo no tengo eso. Está muy bueno Wilson. No, ya está con explicación, me apreta. Este, este es para cantar. Me encuentro solo, sin un amor, solo, acolíame solo, me encuentro solo. Wilson. Wilson es muy bueno. Wilson es un filtro. No, no, porque, no sé, ¿por qué? Porque veo la gente que se manda alguno, me está buenísimo. Pero para, ¿de dónde sacaste esos filtros? ¿Dónde? Ay, mirá este, maquillado. No, ese no. Yo no tengo esos filtros, perdón. ¿Y ese? Mirá, mirá. Mirá. Mirá lo que. Mirá. ¿Qué es eso? No. ¿De dónde sacaste eso? Me está jodiendo. Es muy bueno. Pero para, ¿eso está ahí abajito de la pantalla o dónde? Sí, lo que pasa es que se bajan, pues. No, estas cosas no llegan a Córdoba. Ahí es Huillala nomás. Mirá. Juan, esta sí la conocen. ¿Para policía? Acá hay un quilombas. Esta, mirá, para que soñé con él. Se armó quilombas. ¡Ay, no! Me muero eso. Soy re cagona. Anoche me acosté, había un silencio con la cuarentena, casi me... Sentí que algo me tocaba la parte. Uy, qué pedazo de cuerpo. Si lo va a tener. ¡Ay, me encanta! ¿Así que se bajan? Eso no los tengo. ¿Solo son filtros? Son filtros de... Son filtros. De Yala. O sea, el duque de Yala solamente tiene acceso a este filtro. ¿Qué hijos de tu amor? No me puedo. No me puedo dormir. ¿Qué dices? Mi amor. ¿Qué hay uno de la... Uno que es que es algo como que te morís. Que está muy bueno. ¡Ay, qué asco! Bueno. No, así nomás soy. ¿Qué crees que sacaste el filtro? Lo dices. Y yo me cambio. Bueno, después te mami, te miramos. ¡No! ¿Qué es eso de la chupa? ¿Qué horas son? Bueno, cántemos algo, ¿eh? Metele vos algo. Ya me volví mucho con el filtro. Yo voy a quedar con algún filtro porque si no me veo horrible. Ahí está. La gente quiere... Cante. No, hace un tema ese que decías vos para cortarse las venas. A ver, un tema tranqui para que la gente chape, atraque. ¿Cómo se decía en Córdoba? Para que chapen. ¿Ciapá se decía en tu época? Sí, chapar. Chapar, chapar. Bueno. Mierda, no sabe ver que se te baila lento en mi época. Una vez, el que me dio el primer beso le metí un cachetado por eso. No. ¿Quién se ha tomado? ¿A qué edad fue? ¿A qué edad fue? No sé. A lo... Era chiquita, 14, pero era un piquito. Era como muy inocente todo. Acá se llamaban las americanas, se llamaban. Uno llevaba chisito, otro palito, otro manito, raciosa. Cuando llegaba el momento de los lentos, mierda, era así de lejos. La chica con la mano en el otro. Era codo con codo, la famosa codera. Y la mano en la cintura y era todo así como... Las hormonas, a ver cómo, ¿no? Sí, los padres, los padres que estaban fichando ahí así atrás de la puerta, ya, la forma. Y vos bailabas Magneto, todo eso, ¿no? Grupo Magneto. Cuando piensas que el amor se ha olvidado de que estás ahí, vuela, vuela, decía que la canción era para la cocaína. Después lo comía también. No comía, se remamaba. Se remamaba, claro. Qué pedazo de los que eran los no comía, con todo esto. Metele un tema cortador de venas. No, ya, a ver, pero... A ver, mientras vos buscas yo voy a hacer uno. Sí, sí, hace. Porque ya tengo la... Hacíamos un par de temas, pero lento, ya está, ya la... Una para los amigos. En esta época, no sé cuándo volver a juntarme con mis amigos con un asado. Ay, no, 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 bueno. No va a ser una canción esa típica de amor. Hoy va a hablar mi corazón del valor de la amistad de un amigo que se va a vivir otro lugar y quizás no vuelva más y quizás no vuelva más compartimos mil historias una samba que cantar canción en el títero esa que no olvidarás una samba sin cantar hasta el otro carnal nunca te voy a olvidar nunca te voy a olvidar amigo mío hermano mío no vuelve que cruzar cuando se ha perdido amigo mío hermano mío compañero de mi andar nunca te voy a olvidar amigo mío ese más para no es para chapar sino para vibrar para las 5 de la mañana que están todos machacos que ya están todos desnudados Alberto Plaza no sé los temas que tiene Alberto también podríamos hacer más allá de la escoda podríamos hacer un temita romanticón de Alberto aventurera sentencia mírame a los ojos yo te sentencio ese por favor temás no volar conmigo temás yo de Alberto tengo uno que se llama no seas cruel que es para ponérselo en el auto o sea la canción ese que está cantando no no seas cruel se llama no me mires así que no respondo no seas cruel si quieren les hago ese pero están todos solteros se van a querer cortar las brenas no porque no te olvides que estoy de solo y sola estoy de solo y sola aparte vos tenés que ese te pidieron a ver bueno vamos con no seas cruel vos tenés que enganchar así que échale maicito échale maicito así estamos a todo esto vos me enganchaste así lista porque yo tenía que poner que grabar un tango para mi pianista como dos extraños bueno cántalo ese y ahora empezó cántalo ese a ver ahí me mando la pista de piano a ver espera que la encuentre uy no veo mira se dice la gente acá se engancha después se pasan por privado los mensajes se engancha y ahí pasó lo hizo ¿en serio? claro al caso bueno ahí va como dos extraños a ver dale no le escuchen vale pista mucho pero ¿cómo empieza ¿cómo empieza? ¿cómo entrañar? me acobredó la soledad ¿qué tema? ¿qué tema? pasa que tengo tiene gaje ese cante como dice gaje ahí vamos hace algo de acides de acides me acobredó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la onda de la realidad y el corazón me suplicó que te buscara y que le dieras su querer me lo pedí en mi corazón entonces te busqué perdiendo de mi salvación y ahora que estoy frente a ti parece más chaves dos extraños le siento por fin aprendí cómo cambian las cosas los años la justicia de puertas ya la ilusión y la fe perdona si me ves lagrimear los recuerdos no hay que temazo que temazo para con el celular y el celular en la mano es difícil ah estaba con el celular haciendo equilibrio con el a mí un trípode no tengo dónde poner el celular vienen esos que son como pulpitos no sé cómo se llaman que son un montón de pero la puta es el que tengo yo la cinta de la cinta sí pero por lo menos tenés esa computadora y todas esas cosas que te envidio que te envidio con toda mi alma el tilde la compu el aparato pero vos no tenés los filtros no tenés los filtros no tengo los filtros no toco el charango bueno amiga ¿sabes qué? a ver no tengo tengo lo enano yo siempre a las 12 por ahí clavo así que si vos vas a seguir de tu Instagram ahora seguí haciendo historia de tu Instagram y se van todos de acá para ahí y le seguís metiendo no tengo que laburar tengo que grabar y me voy a dormir callate bueno pero grabá mientras te escucha la gente ¿se puede o no? qué buena es esa uy te acabo de tirar una qué hijo de puta no sé ah sí sí se puede claro porque después le paso el video a mi pianista y le digo sí pero va a quedar como raro yo en vivo no porque va a quedar bien va a quedar muy bien ideas 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 te estoy tirando ideas mirá los filtros estás al pedo todo el día no puedo creer es que me lo mandan te lo digo te lo digo a care perro mira me mandan todo ché no sé bueno sigo en mi Instagram vos decís mi sí si está toda la gente conectada divertida sí te van a extrañar boludo qué voy a extrañar si vos tenés equipo vos tenés pistas yo tengo una mugrosa guitarra y un mugroso charanco yo quisiera tener charanco y no las pistas porque con las pistas estoy limitada tengo que cantar solo lo que tengo bueno ¿sabés qué? vos tenés computadora tenés el cable que mañana va a ser se te va a romper se te va a romper y me voy a cagar de risa ya va a ver por favor no sé esto es de malo no pero guarda no te chupe otro porque si le metes otro capaz que el otro ya te pegue se te cae y va a la compu hasta ahora está bien bueno anda a dormir gracias por la invitación no no gracias una sorpresa divina que te haya sumado la gente está chochaza así que bueno yo feliz gracias bueno hay que darle forma hay que grabar yo me voy a poner hacer las bases algo de alguna fiesta hay que grabar algo vamos con fiesta 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 queda muy bien eso con el charan toda la noche de 22 y 30 más o menos hasta las 2 y por ahí estoy acá haciendo el aguante y se suma un montón de gente el otro día se sumaron dos chagos uno que cantaba rock and roll el otro que cantaba como Abel no sabía creo que lo vi sí lo vi estaba con dos pibes escucha pero la masa bueno tienen que armar de giro yo no lo tengo hecho bueno pero pero sé que si hacemos giro mejor dejar la vuelta siganla siganla hay que cambiarle hay que ponerle charango no eso le metemos pues bien tu charango todo y vos la hacés en fa así que está bien queda espectacular queda espectacular en fa bueno vayanse es donde vos lo estabas cantando justo eso bueno anda descansa me voy de la tabla chao gracias no pará pero sigan sigan con la coqui porque se va a grabar así que te acompañan ahí con un frenacito chao 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 gracias chao chao qué linda sorpresa bueno la pasaron espectacular con los cuartecollas así que yo también ya me voy a a dormir tengo los enanos ahí que están a pleno esta mañana 2230 cuarentones en cuarentena una voz en el teléfono mañana no sabe quién se suma quién podría ser no capaz que viene Cristian Castro también ¿o no? chao chao no me dejara pero tú chao chao nos vemos uy Santiago barro esqueleto mañana le metemos un abrazote chao compadre chao chao